¿Por qué vinieron, negociaron aquí, luego negociaron con el otro, hicieron pelear? Eso es lo que hay que entender. El caso del ejemplo Záfaro, también que se está dando ahora, y ahora el problema de la misma nacionalidad guaborana, como es el tema de que ya le sacaron a Cahuetipi y ahora está hoy en Omenga, estamos en ese proceso de reconocimiento de su directiva. Hace rato dijo Héctor que ya no están comiendo pescado, y a él ya no están comiendo pescado porque en el río Napo hubo un derrame. Entonces, ¿quién ha generado la pobreza? ¿Los habitantes de ahí o la empresa petrolera? La empresa petrolera, como el derrame, porque ya no puedes pescar. Entonces, esa es la visión que hay que tener bien clara, compañero. Y de ahí, esta es una respuesta mucho más dirigencial, porque tú preguntaste a los dirigentes, las alternativas, las propuestas. Las propuestas las tenemos, pero lastimosamente, a nosotros nos toca presentar una propuesta en grandes papeles, en Memory Flash. Nos toca argumentar, ponerles en ese aparato que también consume petróleo, ahorita estamos consumiendo petróleo, y convencerles a ellos. ¿Cómo nos van a entender? Ellos para entendernos tendrían que ir a vivir en la nacionalidad, siquiera un año, para entender cómo vivimos. Ahí pueden entendernos. Mientras tanto, cuando mandamos solos papeles, no nos entienden, nos ponen trabas. Por ejemplo, ahora, nos dicen, estamos dando el nombramiento al Codempe, lo que daba el Codempe, hemos dado la primera vez en la historia a los Záparos, un nombramiento firmado por la Confeñe y la Conaye, y querían el aval del Codempe. Y le dijimos, no, nosotros según la Constitución, somos, hacemos ejercicio de autoridad, y vamos a dar, así dice la Constitución, que nosotros debemos reconocer, somos jurisdiccionales. Pero en el SRI no te van a hacer valor, porque están acostumbrados a que tiene que ser una institución pública. Pero nosotros somos un gobierno, según la Constitución. Entonces, esas son las cosas que hay que ir entendiendo en estos procesos. Era para responder a tu pregunta, y nada más. Pablo, de ahí el resto es lo más importante. El bloque 28, que es importante aquí, que es el que está en la provincia de Pastaza, cubre las zonas de las nacientes de agua. Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿no? Refiere también que del sistema del oleoducto tan secuatoriano, ha habido un derrame de 11.000 barriles de petróleo. Y nos ha enseñado las fotos, que son claras, y también nos ha indicado cómo no se ha manejado con responsabilidad social ni ambiental. La naturaleza es la que ha hecho el propio esfuerzo para que lo visible se vea limpio ahora. Pero eso no afecta los metales pesados y los poliaromáticos, que son los que permanecen aunque no sean visibles. Esto, cuando tenemos una constitución, pero que no se refleja en las acciones de salud pormenorizadas. No ha habido posibilidades independientes de penalizar las responsabilidades que afectan la salud y la vida. También nos ha indicado cómo, desde su testimonio, viviendo en las zonas de Orellana y las zonas del norte petroleros, los servicios básicos en esa zona, que es de donde se extrae el petróleo, son tan necesitarios. Ha referido la afectación principal del agua como elemento básico y la no capacidad de respuesta de las instancias públicas para proteger a la población. Básicamente tomando como ejemplo este tema del agua. Ha criticado el discurso de inversión de petróleo en los servicios de la población frente a esto, ¿no? O sea, se dice que los recursos de petróleo se invierten en servicios a la población, pero las poblaciones en las zonas de explotación petrolera no tienen servicios elementales, y entre ellos el agua. Pero sí ha aumentado la burocracia, que no es la solución del problema. También nos ha indicado que a su criterio le complace que la ronda petrolera, esta décimo primera ronda, no ha avanzado, no está avanzando, porque la problemática frente a la Amazonía, el ambiente y la resistencia de la población es compleja. No se refiere solamente a una cuestión económica o de propaganda, sino a la complejidad que afecta la vida y la opinión de los ciudadanos. Hay una contradicción entre inversión en infraestructura de cemento y transculturación en el espacio sencillo y vital de la Amazonía, con muchas actividades emblemáticas, entre esas las ciudades del milenio, las escuelas del milenio. Así que ha expresado su esperanza de que crezca la conciencia y la resistencia. Luego nos ha referido, ha hecho un recuento de las actividades de resistencia en Pastaza, frente al bloque 28 Tri Petrol, que tuvo que retroceder finalmente, y que significó un momento en que se pudo armonizar entre sectores campesinos e indígenas, que se pensaban antagónicos, pero que se unieron en un frente de defensa, para que se revierta la concesión petrolera en Pastaza. No se puede evadir la responsabilidad, nos ha dicho, y saltar la opinión y la preocupación de la ciudadanía, dejar pasar los estudios de impacto ambiental que se hacen en otras provincias y que se presentan como locales para la prospección cística. Eso en el caso del recuento, frente a la resistencia, de la resistencia en el bloque 28 Tri Petrol. Finalmente invitó a resistir, a permanecer, a seguir mostrando las opiniones. El compañero Francisco Aranda, de Unión Base, presentándose en su nombre, que no pude anotar, disculpe compañero, nos ha indicado cómo hay, cómo ha resaltado, ¿no?, que no está en contra del gobierno. No es una actitud en contra del gobierno, pero que espera que entienda el daño que se propice. Y ha dicho que quien nació en la Amazonía, quien nació en la provincia, preocupado con esta opinión amplia, limpia, de ser habitante amazónico, se siente consternado, preocupado por lo que puede suceder, porque afecta el futuro. Nos ha indicado que, a su criterio, las socializaciones que se han hecho emplean mentiras en la ciudad y con personas que son migrantes de la ciudad, que tal vez no tienen empleo, pero que no hay un conocimiento en las bases. Que se habla de eliminación de la pobreza, pero eso no se ve en un proceso que realmente vaya a terminar la pobreza. Y, por ejemplo, nos dijo, habría que solucionar primero lo que ha pasado en Villano, en zonas donde ha habido afectación petrolera. Nos ha indicado también que, como un ejemplo, la contaminación de los ríos, los discursos son más propaganda. Se habla mucho de suma causa, pero buen vivir es vivir y alimentarse sin contaminar. Los ambientalistas también a veces se emplean, hablan de sanar, dicen que las consultas, que el petróleo, que va a ser beneficioso, pero que ellos deberían ir al norte y, con esa experiencia, ser más sinceros, ¿no?, para su presentación ahora. El compañero ha hablado que ha invitado a resistir, a resistir a la fuerza, ha invitado a hacer un documento que indique que no queremos que se saque todavía el petróleo. Ha resaltado mucho esto del habitante amazónico, también en los términos de educación, que se habla de becas, que dicen que con el petróleo se aumentará, pero que no se ve un proceso en ese sentido, pero se ve engaño. Ha indicado con claridad no a la contaminación, llama a no dejarse engañar, a estar firmes y estar nuevamente unidos. Ese es el documento. En la agenda...